Música Se despide con un beso de mamá Un pichón de palomar con su viejo en bicicleta Va rodando en el camino Regaleando a la par Tanto esfuerzo consagrado con la hora del debut En el cefe de primera tu camino fue carrera La humildad tu mejor gol Música Pero en muchas canchas artilleros sin rival Los colores aurinegros te supieron conquistar La catorce está alentando En alegría o en el llanto Y ale desde el cielo un canario en pleno vuelo Música Todo un pueblo inmensamente agradecido Hoy abraza el Carlos V a su ídolo querido Una etapa hoy se cierra Bienvenidos a leyenda Descendió Flandria la sede Yo sentía, tenía y sentía la necesidad de estar en esa situación Tenía ofertas Y siempre le buscaba un pero a cada oferta que tenía Porque en lo interior mío decía que tenía que estar acá Creo que tomé la decisión acertada por una cuestión de sentimientos Y cuando uno logra los objetivos con sentimientos Es doble la satisfacción Porque viene a cumplir un solo sueño Y a veces no se cumple Y yo he venido con el sueño de poder ascender De recuperar la categoría Que el club recupere la categoría Y por suerte lo hemos logrado Y después vino el otro ascenso a Nacional B Donde se fue dando de a poco Y llegado al final del torneo Nos encontramos con la situación de la posibilidad del ascenso Y se ha logrado Y bueno, hemos entrado en la historia del club Y de poder llegar en la categoría máxima del ascenso El jugador se termina la carrera Y son pocos los que tienen el privilegio De que le hagan un homenaje Que le rindan un partido Que le hagan una fiesta Y creo que él tuvo la suerte Y creo que bien merecida La fiesta que le hicieron acá Y todos los jugadores que han venido de otros lados Eso implica que Y significa que ha dejado una huella Y ha tenido compañeros que lo adoran Y lo quieren como uno, ¿no? Muy reservado Siempre muy callado Escuchaba, hablaba poco Por ahí cuando éramos un grupo grande No lo escuchaba Todo lo contrario a vos Por ahí porque estaba yo Entonces cuando hablaba tanto Pero muy reservado Pero muy buena gente Siempre correcto Siempre estando con A ver, con los chicos Dispuesto a A brindarse continuamente Pero ya te digo No era muy demostrativo Siempre tenía esa trompita Que lo volvíamos loco Y bueno, a mí la primera vez Que me tocó estar acá con él Ya había estado Me comentaban Que viste Que venía la mañana Medio Renegada Y bueno Nada, yo me levantaba Dos mil Y me acostaba dos mil Entonces Lo volvía loco En hinchar las pelotas Y siempre con una buena onda Y pegamos una amistad Hicimos una amistad hermosa Nada De esa persona Que como reservado era También tenía un corazón enorme Para todo Y el cariño de la gente Es todos los días Todos los días La verdad que Yo Cuando decidí He comprado Cuando compré el terreno Estaba en el 2008 Sin tener intenciones De venir a vivir Pero uno cuando se va Acostumbrando al pueblo Se quiere quedar Agradezco a mi familia Por la decisión De querer venir Y hoy gracias a Dios Estamos muy contentos De donde estamos viviendo Y donde Junto a mi señora Nuestras hijas De donde están viviendo Creo que Que es algo Muy lindo Y para nosotros Que buscamos Una tranquilidad Era el punto Ideal para nosotros Aparte del cariño De la gente Que me lo demuestra Día a día Lo del gusto La verdad que Es algo que Son situaciones Que uno no las piensa Ni imagina En algún momento tener Y más en una categoría De ascenso Donde pasan muchos jugadores Por cada club Constantemente La verdad que Es algo Una situación única Que no sé En cuántos años Puede llegar A lograr Uno Un jugador Esto Y lo de la peña Es algo Es algo También Algo que uno No imagina Cuando juega Al fútbol No imagina Ni sueña Con esas situaciones Sino que Sueña con las partes Deportivas De querer progresar Futbolísticamente Y la verdad Que hoy Me ha pasado Todo en este club Y uno Lógico El cariño Que yo le tenía A Flandria Es desde el 2001 Porque cuando yo vine Era El club Era lo que Era la vivencia Mía En mi familia A puros sacrificios Y uno Se sintió Identificado Con Con el club De esa manera Y bueno De ahí Por eso Fueron mis regresos Y hoy El día de hoy Haría exactamente Lo mismo Estando en el club De cualquier manera Porque uno Por más que Hoy ya no No es parte Del club Ni como jugador Ni como dirigente Siempre voy a tener La mejor predisposición Para estar En el club Incluido Desde cualquier momento Luego 2014 Salir campeón Con Chicago En Nacional B Ascender a Primera Miles de ofertas En el Nacional En Primera También Volver A la C Con Flandria Ascender Volver a ascender Ascender a Nacional B No se puede perder más O sea Es el gran El gran Último ídolo Como lo llamamos nosotros Contento La verdad Que salió Como nosotros Hemos pensado Gracias a ustedes Por la Por la colaboración A toda la gente De Flandra Que se acercó hoy Y la verdad Que agradecidos Al Lobo Y tuvo su Su homenaje Que se merecía Y su reconocimiento Que tanto Se lo merecía Así que nada Contento Cansado Pero Pero feliz La verdad Que Organizar todo esto Fue complicado Pero Hubo mucha gente Atrás de todo esto Que colaboró Desde ustedes De prensa Hasta el Michu Haciendo los choris Así que Saludos redondos Agradecerle a lo de la Peña Por la organización Creo que fue Impecable Y también a la gente Que vino a acompañar Y a ver Esta despedida Y a los chicos También a mis compañeros Que han venido Para estar presente En este partido Que para mi La verdad Fue un sueño Porque si tuve sueños Como deportista Creo que esto Nunca me imaginé De tener un partido De pedida Va volando Esa chilena Que el ascenso Consagró Besando sus camisetas Y a la tribuna Corrió Nos bajaste Desde el cielo Una estrella El corazón Gracias Lobo Montenegro Grita Vos Blandra Que Aranción ¡Gracias!